El diputado de la llamada a la renovadora del MAS, Rolando Cuellar, responde a Evo Morales con respecto a la postura que tiene sobre la ley del censo, de la cual mencionó que su aprobación sería un error histórico y aparte cedió a través de una pactocracia neoliberal con la oposición cediendo a los intereses de los cívicos cruceños a cambio de gobernabilidad. Al respecto, Cuellar indica que Evo Morales es un libre pensante y que sus palabras o publicaciones no son la postura oficial del MAS y si tanto le incomoda las decisiones y pronunciamientos del presidente Luis Arce, debería buscarse otro partido y no solo eso. Cuellar también advierte que si Evo Morales sigue insistiendo en desestabilizar al gobierno y cuestionarlo, debería llamar a un ampliado nacional del MAS para que el nuevo jefe de este partido en el país sea el presidente del estado Luis Arce. Evo Morales es un libre pensante, Evo Morales ya no es la voz oficial del movimiento al socialismo, hay una dirección nacional obsoleta que ya no tiene el respaldo de la base, ya a Evo Morales lo único que le queda es buscarse ya otro partido político o convocar a un congreso nacional para que asuma Luis Arce Catacora, presidente nacional del MAS. Evo es libre pensante que no es la postura del MAS. Los libre pensantes a la cabeza de Evo y los diputados libre pensantes que no hacen caso a una bancada nacional no son la voz oficial del MAS. La voz oficial del MAS son los que estamos apoyando un gobierno constitucional electo a la cabeza de Luis Arce David Choquehuanca y los libre pensantes van a terminar estos tres años de gestión en pasillo sin que ocupen un cargo jerárquico dentro de la asamblea. También Rolando Cuellar afirma que Evo Morales busca palestra política al referirse que el gobierno pactó con la derecha a cambio de gobernabilidad, sabiendo que el mismo Morales en su periodo terminó pactando con políticos como Carlos Mesa o Tuto Quiroga e inclusive designando a traidores de la patria como sus asesores. Evo Morales busca palestra política al decir que ha habido pacto, ha habido traición, cuando Evo Morales no tiene moral. Él ha pactado con Carlos Mesa, con Tuto Quiroga, lo ha invitado a la derrota catastrófica de la demanda del MAR, del AIAC y él lo puso de sus asesores a los traidores de la patria, a los traidores de los 67 muertos de octubre negro de Gonzalo Sánchez de Lozada. Evo Morales es el primer traidor de Bolivia y del movimiento al socialismo.